Yo me dedico a la construcción hace 18 años, realizo todo tipo de trabajo. Yo de esta capacitación lo que más recuerdo y más aprendí fue el procedimiento de los materiales para iniciar una construcción civil. Antes lo he aplicado pero no como con tanta seguridad con esta capacitación. Con esta capacitación automáticamente yo me siento más seguro que lo estoy haciendo bien. Bueno yo me dedico a la construcción hace 25 años. Comúnmente nosotros realizamos los trabajos de construcción desde cimentación hasta acabados, entregarlo a la casa terminada. Bueno yo he aprendido más de esta capacitación la lectura de planos que nos explican del todo de estructura gasfetería, electricidad. Lo voy a desempeñar obviamente en los trabajos y eso me va a dar más seguridad a mí en mis trabajos y con lo aprendido también puedo agarrar nuevos trabajos. Yo me dedico a la construcción hace 13 años. Me dedico a lo que es de zanja, también acabados, columnas. Lo que me motivó a tomar capacitaciones es que ahí he aprendido cosas buenas. Para yo saber explicarles a los clientes y con eso para poder edificar un edificio, una obra que sea segura. Lo que más recuerdo de la capacitación es las buenas prácticas y todo esto lo que nos han enseñado me sirve. Me dedico a la construcción ya hace 38 años. Normalmente acá en esta zona todo es obras civiles, desde la cimentación hasta lo que es casco, tarrajeado, enchape, es acabado general. Entonces tenemos que sí o sí tecnificarnos. Bueno, de la capacitación aprendí desde la parte de estructura de los planos. O sea, de alguna manera hay cosas que, bueno, a veces no lo tome en cuenta. Estos conocimientos me han abierto un poquito más y de alguna manera la recepción que tengo ahorita en las obras son mejores. Bueno, recomendaría a mis colegas que se capaciten con las instituciones que están apoyando en la construcción porque de alguna manera esto nos sirve para tecnificar y quedar mejor en la sociedad. Bueno, a todas las instituciones que, bueno, en mi caso me ha apoyado, yo les doy las gracias porque gracias a ellos yo hoy me siento mejor, más estable. Dentro de mi trabajo me desarrollo mejor. El desobrimiento que tengo es idóneo y me siento capaz para poder seguir trabajando. La verdad estoy encantado y les recomendaría al 100% de que todos los maestros se capaciten. Sí me gustaría agradecer por la oportunidad que nos dan y esperemos que siempre estén así y nos puedan apoyar y cada vez ser más, como dicen, más profesionales. Lo que he aprendido en la capacitación sí lo estoy aplicando. Desde esa fecha para adelante sí me ha servido y hay que aplicarlo. Sí, yo recomendaría que se capaciten porque les voy a enseñar unas cosas buenas, las buenas prácticas y entonces nosotros aplicamos eso en la construcción y el cliente se va a sentir seguro. El agradecimiento, ¿no? Que siempre, siempre, que no nos olviden, ¿no? Que nos capaciten y también a mis colegas o compañeros nuevos también que, a ellos también que se enfoquen, ¿no? Yo sí recomendaría a mis amigos, a mis colegas de construcción que se inscriban cuando haya otra, otra charla, otra, otras charlas de esto porque es muy importante, muy importante, uno adquiere más conocimiento y eso nos va a ayudar mucho. Y yo estoy muy agradecido con todas las instituciones que se han unido para darnos este, estas charlas y muchas gracias y que sigan haciéndolo de forma más, más seguida para nosotros adquirir más experiencia. ¡Gracias!